Sí, justamente hoy se llevó los actos protocolarios para la toma de posesión de la nueva Junta Directiva del año 2021-2022, el cual comienza a partir del 1 de julio y termina en junio del próximo año, del cual pues yo voy a presidir como presidente del Club de Leones Choloma. ¿Cuáles son los actos que se llevaron a cabo? Pues hoy tuvimos la visita de los dos vicegobernadoras de nuestro distrito de Seis Honduras, se llevó a cabo pues lo que era la toma de posesión y la juramentación de lo que es la Junta Directiva, también pues realizamos el canto a nuestro himno a Ismania, que es el himno que nos identifica como Club de Leones a nivel del distrito de Ismania que comprende Centroamérica y Panamá. También pues las palabras de nuestra presidenta saliente, que es la compañera Gabriela Tejada. ¿Qué es en sí el Club de Leones? El Club de Leones es una organización internacional, la cual nació en 1917 con el objetivo de erradicar la ceguera a nivel mundial. Al pasar de los años se han asumido otros retos, como que compartir con las personas que más lo necesitan en las áreas de mitigación del hambre, las áreas de niños con cáncer infantil, el cáncer y algunas otras necesidades que se presentan, como por ejemplo este año que se presentó lo que era el huracán con la pandemia también. ¿Qué proyectos tienen preparado para este año leonístico en Choloma? Bueno, seguir apoyando a la gente. Recientemente la compañera presidenta saliente, quien inició un proyecto para servir a niños con aprendizaje especial. Y también tenemos pendiente lo que es una clínica dental, que estará funcionando ya este año. Esperamos que entre en función. Estamos esperando algunas partes legales para que nos ayuden. Y también vamos a ingresar con algunos proyectos de servicio o de activación con la comunidad, como lo son un ciclo RUN, el cual va a ser un trayecto en bicicleta para tener movilidad, para que la gente comparta y pasar un tiempo ameno. Un mensaje como nuevo presidente del Club de Leones de Choloma. Bueno, pedirle a la comunidad su apoyo. Estamos nosotros para servir. Pedirles también que nos den esa apertura para poder llegar a las comunidades, ayudar a la gente que realmente lo necesita. Como Club de Leones nacimos en Choloma a partir de 1974 con el huracán Fifi. En 1975 se forma el Club de Leones. Se donó una comunidad llamada la Colonia de los Leones. Y pues nosotros nacimos para servir. Estamos para servirle a la comunidad. Pueden contactarnos, pueden ubicarnos. Nuestra cueva está atrás de lo que es los bomberos en el mercado municipal. Y pues estamos para servirles. Nuestra cueva está atrás de lo que es 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 lo que es